Los choferes pararon por más de 7 horas. Expresaron que la empresa coordinadora de transporte colectivo adeuda 26 millones de pesos en cuotas del Infonavit, lo que ha afectado a 300 operadores quienes corren el riesgo de perder sus casas. Así fue señalado en su momento por los choferes que operan las unidades del Vive Bus. El representante legal de la CRO comentó en esa ocasión que debido a ellos se unieron los protestas de los trabajadores de la CTM debido a que se trata de una afectación general. Así lo estimó dicho representante. Y destacó que la falta de pago de las aportaciones ha representado que los trabajadores pierdan sus créditos, mientras que los que están pagando han recibido requerimientos ya que se han atrasado en sus cuentas. Y solo por ello y con ello, en su movilidad, afectaron en su movilidad a más de 300.000 capitalinos, obviamente con las consiguientes molestias y afectaciones económicas para los trabajadores y las empresas, por decir lo menos.